Hay un medio de comunicación que publica un bulo, un bulo confirmado, que es que la Fiscalía es quien quiere pactar con el novio de Ayuso. Es mentira, es el novio quien ofrece un pacto a la Fiscalía. El Fiscal General del Estado emite una nota informativa en la que dice eso no es verdad. ¿Qué sucede? Que se va contra el Fiscal General del Estado porque supuestamente en esa nota de prensa habría revelado algún secreto. Hoy conocemos que se le ha imputado. Leemos el auto y dice el auto que no se está imputando al Fiscal General del Estado por esa nota informativa que ofreció para aclararlo del bulo sino por la filtración previa a esa nota informativa de unos correos electrónicos que tenía la Fiscalía. Lo que estamos añadiendo aquí es la Fiscalía y entre paréntesis la otra parte con la que se escribía la Fiscalía al menos que es el abogado del novio de Díaz Ayuso. Y en esas estamos. Vivimos literalmente en el mundo al revés. Pablo Casado que denunció las comisiones que Ayuso le dio a su propio hermano en lo peor de la pandemia expulsado del Partido Popular y fuera de la presidencia. Y el Fiscal General que desmintió el bulo de Ayuso sobre el fraude fiscal de 350.000 euros de su novio imputado por el Tribunal Supremo. La lección básica de este asunto que como te metas con Ayuso y digas la verdad sobre ella que tiene consecuencias y que te va a salir muy caro. Y hay los ejemplos de Pablo Casado hay los ejemplos del Tribunal Supremo imputando ahora al Fiscal General del Estado y el vídeo que vamos a ver a continuación en el que vamos a reaccionar primero lo que ha dicho Silvio Charrondo en la hora de la 1 que lo ha definido bastante bien pero también a un debate muy interesante que ha suscitado este asunto. Y sobre todo que parte de la incomprensión total de que desde la Judicatura se puede hacer este tipo de guerra sucia contra el gobierno simple y llanamente porque la oposición no logró suficientes votos como para gobernar. Y de aquellos barros estos lodos. Vamos a ver cómo lo explican en la hora de la 1 y vamos comentándolo. Supremo abre causa contra el Fiscal General del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Jero. Sí, el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular. El Tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la Fiscal Jefa Provincial de Madrid Pilar Rodríguez Fernández que supuestamente envió al Fiscal General del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada el auto explica que ambos comportamientos el del Fiscal General y el de ella guardan una conexión que impide la incoación de causas separadas. María. Bueno, era una noticia esperada ciertamente y con toda claridad yo no entiendo la apertura de esta causa. No la entiendo porque su objeto es la investigación de una nota informativa. Fijaos que estamos los periodistas de tribunales desde tiempo inmemorial reclamando transparencia, claridad, información en un ámbito tan opaco, tan reservado, tan poco acostumbrado a explicarse ante los ciudadanos como sería su deber como es el de el Poder Judicial y la Fiscalía y cuando nos hacen una nota informativa que no era cualquier nota sino que trataba de desmentir bulos, noticias falsas que algunos medios habían acogido en el sentido de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver eso porque es de lo que escuchábamos al principio en el resumen que os he puesto al principio explicar a Silvia Echarron enseguida vemos la intervención completa pero es esta noticia para que lo entendamos. Lo he comentado también en el podcast de Clave Barroso largo y tendido os recomiendo que vayáis a verlo también aquí vamos a reaccionar sobre todo a lo que se ha comentado en la hora de la 1 que no lo hemos podido ver en el podcast pero esta es la noticia con la que empieza todo. La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicialice al caso. Esta noticia era falsa y era una filtración interesada Miguel Ángel Rodríguez el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso que quería o pretendía que con esta noticia se diese a entender que la Fiscalía era la que estaba ofreciendo un pacto para de alguna manera confirmar que esto era una persecución por parte de la Fiscalía y era mentira porque los datos que filtró Miguel Ángel Rodríguez el jefe de gabinete de Ayuso y que publicó el mundo de una manera bastante infame y todavía tiene publicada la noticia que me daría vergüenza tenerla publicada todavía resulta que eran unos correos que estaban ya bastante avanzados y que los primeros correos que son los que después se publicaron en medios de comunicación y salieron a la luz eran los que literalmente el abogado del novio Ayuso de Alberto González Amador este tipo que amenaza con denunciarme de vez en cuando por hablar de él lo siento por hablar de él pues resulta que decía que quería llegar a un pacto pero lo decía él lo decía Alberto González Amador además de reconocer literalmente dos delitos de fraude fiscal a través de su abogado pero ¿qué pasa? casualidad que se filtra simplemente la segunda parte de la conversación y además dicen que está interesada por parte de la Fiscalía entonces claro ¿qué hace la Fiscalía? manda una nota de prensa desmintiendo esta información y diciendo que esto era simplemente una parte de una conversación más amplia y que no habían iniciado ellos bueno pues resulta que dicen que esa nota de prensa es desvelar secretos es revelar secretos y que le tienen que imputar y finalmente le acaban imputando pero no por esa nota de prensa sino por haber difundido esos correos electrónicos ¿sabéis qué pasa? que las mentiras tienen las piernas muy cortas y aquí también se lo ha hecho Rondo en su Twitter unas horas después del programa que estamos viendo ahora ha publicado lo siguiente el Tribunal Supremo dice que el Fiscal General tuvo los correos en su poder a partir de las 22 horas del día 13 de marzo pues bien parece que el mundo lo tenía antes de hecho el artículo original se publicó el día 13 de marzo a las 21.29 es decir media hora antes de que el Fiscal General del Estado según la acusación del Tribunal Supremo tuviese en su poder esos correos electrónicos de hecho hay pruebas porque hay una captura en donde literalmente se puede ver la hora 9 y 45 10 menos cuarto 13 de marzo 2024 y dice así el mundo la propuesta a la que ha tenido acceso el mundo ha tenido acceso el mundo ha sido remitida por mail tras estallar el caso es decir que ellos tenían los correos electrónicos antes y le están diciendo al Fiscal General del Estado que él ha difundido los correos electrónicos cuando literalmente los habían recibido casi 20 personas porque el correo electrónico al que se enviaron tenía acceso casi 20 personas y además el mundo y Miguel Ángel Rodríguez ya los habían difundido previamente queda todavía más claro o hace falta explicar más como esto es un claro caso de guerra judicial un intento de acallar y como decía al principio de mundo al revés que aquel que tiene que dar explicaciones y es imputado es aquella persona que desmiente un bulo y no quien lanza ese bulo y además por supuesto lo que me parece más loco de todo y ya seguimos viendo la tertulia es que de lo que estemos hablando es de esto del Fiscal General y no de los 350.000 euros defraudados por su novio pensad ahora mientras estáis escuchando el vídeo que vamos a ver ahora cuánto os costaría a vosotros cuántos años os costaría ganar 350.000 euros para que asumiera su implicación en dos presuntos delitos fiscales y que después había retirado el pacto para que de todas maneras fuera juicio bueno esto era exactamente al contrario era el abogado del señor González Amador pareja de Díaz Ayuso el que había propuesto por escrito al fiscal del caso un posible acuerdo a cambio de reconocer que comillas esto es una cita textual ciertamente se han cometido dos delitos fiscales literalmente lo ponía ciertamente se han cometido delitos fiscales y eso no apareció claro se ve obligada a aclarar las cosas no solamente por honor a la verdad sino también por un cumplimiento de su estatuto el estatuto orgánico del ministerio público le encomienda dar una información veraz y transparente de lo que está sucediendo y en este caso además es que se ponía en entredicho la credibilidad y el buen hacer de un fiscal o de la fiscalía en su conjunto y resulta que cuando nos hacen esa nota de prensa el resultado es que se abre una causa penal al fiscal general por una nota de prensa de verdad a mí me parece incomprensible realmente incomprensible llegue donde llegue este asunto creo que todos esos datos que contenían la nota de prensa ya habían sido previamente difundidos en varios medios de comunicación creo que ni siquiera la confirmación por una autoridad oficial como la fiscalía le hace incurrir en un delito de revelación de secretos o de información reservada y yo confío que al menos el Supremo en esta causa especial sea diligente para aclarar cuanto antes una cosa que yo creo que trasciende más de lo que es la persona del fiscal general sino que está en juego cuál es la transparencia del sistema judicial cuando se está intoxicando a la opinión pública sobre lo que está sucediendo en un futuro proceso judicial creo que María lo ha explicado no penséis que esta periodista además una periodista de izquierda es afín al gobierno en absoluto es una periodista que se sienta más en el sector más conservador o por lo menos no demasiado proclive a la izquierda de hecho yo mismo he discutido alguna que otra vez sobre cuestiones bueno amistosamente pero en cuestiones como esta que son tan claras hombre es que la opinión es de puro sentido común y lo que ha dicho vamos lo apoyo punto por punto palabra por palabra si lo vemos con un poco de perspectiva o sea lo que va a pasar es que los que hicieron el bulo no tienen ningún coste o sea los que trataron sobre todo el abogado pero algunos medios que trataron de colocar el bulo el abogado que sepamos no ha colocado el bulo no bueno el abogado el abogado digamos el abogado le escribió alguien pasó alguien pasó el email de la fiscalía digamos el abogado y de hecho ese bulo llegó de la comunidad de Madrid llegó directamente de Miguel Ángel Rodríguez que fue el que el que movió esa información para tratar de demostrar y algunos medios compraron esa información para tratar de demostrar como decías tú que lo que había pasado es que la fiscalía le había ofrecido que era un bulo que la fiscalía le había ofrecido un acuerdo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso o sea digo desde el punto de vista somos todos periodistas aquí y sabemos cómo funciona esto desde el punto de vista democrático los que hicieron el bulo no tienen ningún coste y el que desmintió el bulo va a quedar imputado hoy quiero decir esto yo creo que la información que traslada el gobierno hasta ahora ahora veremos porque acaba de salir la noticia y veremos cómo reacciona el gobierno pero lo que nos decía el gobierno hasta ahora es precisamente por todo esto que estamos contando aquí a pesar de que es gravísimo evidentemente que el fiscal general del estado esté imputado como el origen de la imputación es tan raro no va a dimitir y parece que está todo armado para que no dimita a pesar de la imputación pero claro es que es una imputación muy particular hombre se lo faltaría que tuviese que dimitir además por haber desmentido un bulo y que aquellos que desmienten el bulo o que defraudan haciendas se van de rositas es que literalmente es el mundo al revés y muy extraña por desmontar un bulo aquí de duda no no es grave pero es por desmontar un bulo se trata de saber si hubo o no una revelación de secretos lo cual sería gravísimo si el supremo ha considerado que hay que imputarlo vamos a esperar por lo menos a ver qué pasa a mí me parece que es incompatible tener a la persona que representa la institución encargada de perseguir delitos imputados del tribunal supremo veremos a ver qué responsabilidad se asume el señor Álvaro García Ortiz qué responsabilidad se asume por qué por una cosa que no hizo él o que no se puede demostrar que hizo porque los correos lo tenían 19 personas y literalmente acabamos de ver cómo habían sido difundidos previamente con el mundo y claro que a nadie le sorprenda pero si vamos hoy a la editorial del mundo del mismo medio que difundió ese bulo donde está el origen de todo esto leemos el siguiente titular la imputación del fiscal general del estado un deterioro institucional sin precedentes la imputación del fiscal general ante el supremo un acontecimiento de una gravedad sin precedentes en nuestra democracia es el síntoma más agudo de la degradación institucional a la que este gobierno está conduciendo al estado os dais cuenta cómo todo está perfectamente minutado cómo los engranajes encajan perfectamente tú defundes un bulo ese bulo es desmentido ese desmentido se utiliza para imputarte y después como te han imputado por desmentir un bulo que este mismo medio había publicado dices que esto es el síntoma más agrudo de la degradación institucional a la que este gobierno está conduciendo al estado es una auténtica barbaridad es una auténtica barbaridad que insisto esto es lo que nos deja la posición de la lección de aprender que como te metas con Ayuso te va a salir muy caro y lo sabe perfectamente Pablo Casado ahora también lo sabe el fiscal general y esto es literalmente lo que se conoce como guerra judicial ahora escuchamos enseguida Silvia y Chao Rondo pero me gustaría antes que conociésemos quién va a ser el ilustre juez que va a llevar adelante esta imputación y es que resulta que la causa por revelación de secretos contra el fiscal general del estado ha caído en manos del juez Ángel Hurtado uno de los últimos en incorporarse a la sala de lo penal del supremo y en su etapa como magistrado de la audiencia nacional Hurtado participó en algunas de las causas principales contra el PP en el caso Gürtel se opuso a que Mariano Rajoy testificara en el juicio de la pieza principal en el caso 2017 y también se opuso a que el partido fuese finalmente condenado al partido popular a título lucrativo como corrupción una sentencia que desencadenó la moción de censura que hizo presidente al gobierno de Pedro Sánchez esa es la persona que está al frente de toda esta acusación Javier Pérez Rollo jurista y catedrático de derecho constitucional en España dice lo siguiente no cabía esperar otra cosa de la sala segunda del supremo después de la parcialidad de la sala segunda del tribunal supremo la aplicación de la ley de amnistía no se podía esperar algo distinto a la admisión a trámite de la querella contra el fiscal general del estado que se ha conocido este miércoles subyace el caso del novio de la presidenta de la comunidad de Madrid y el fraude fiscal al final ese es el bulo que se publica que yo creo que conviene recordarlo aunque en casa muchos ya lo sepan claro la propia comunidad de Madrid a través de Miguel Ángel Rodríguez dice que es la fiscalía la que le ofrece un pacto y en realidad era él el que había ofrecido ese pacto confesando su delito fiscal claro la diferencia y de eso parece que ya nadie se acuerda es otro planeta que ha confesado que estas afirmaciones se hacían mientras la propia presidenta de la comunidad de Madrid y fuentes de la comunidad de Madrid estaban acusando al gobierno de ir contra ella de que era una acusación particular del gobierno contra su persona y que era una manera de ir contra ella y tratar de acabar con el gobierno de Madrid todo era demencial entonces de alguna manera había que poner orden en esas mentiras y me parece obviamente que la manera más sencilla era tratar de contar la verdad de contar la verdad y yo lo siento discrepar en este caso estoy de acuerdo en que las instituciones hay que preservarlas pero por eso mismo me permito poner en duda lo que ha decidido el Tribunal Supremo en el sentido de que con los datos que tenemos encima de la mesa que insisto en este caso son las fechas de cuando se publican las cosas y estamos hablando de un presunto delito de revelación de secretos me parece que admitir a trámite todo esto y llevar al Fiscal General del Estado donde se le está llevando es efectivamente ir en contra de la transparencia de nuestras instituciones y ir a favor de los bulos que en este caso además venían de otra institución que no ha sido sentada en ningún banquillo entonces me parece que siembra unas dudas muy feas sobre los procedimientos y sobre las instituciones no se entiende visto insisto desde la perspectiva de lo publicado y las fechas de las publicaciones ¿Dónde hay uso? pues hay uso ya acaba de publicar en redes sociales su opinión sobre la imputación de García Ortiz lo ha hecho como decíamos en redes sociales primero ha olvidado las declaraciones de Sánchez diciendo que el PP tiene casos de corrupción de la Z dice la presidenta madriña que solo hace falta una letra del abecedario para señalar la verdadera corrupción que rodea a Sánchez la B de Begoña que eso también manda narices porque la B de Begoña justamente ayer nos enteramos apareció una nueva parte del sumario de investigación del juez del juez peinado en el que se desvelaba que había cobrado Begoña Gómez una cantidad ingente es la primera vez que dicen qué dinero ha cobrado Begoña Gómez una cantidad ingente de su trabajo al frente de la Universidad Complutense que es lo único que han conseguido sacar de momento de 4.000 euros al año es decir no sé cuántas veces por debajo del salario mínimo por tutorías que hacía en el máster que por cierto un máster que también aparece en el sumario en el que llevaba trabajando y en la Universidad Complutense desde el 2012 antes de que su marido fuese no presidente del gobierno que empezó en el 2018 sino incluso secretario general del Partido Socialista mucho antes ya estaba ella pero bueno aquí Ayuso considera que sí que la ve de Begoña o sea toma por tontos a los votantes nos toma por tontos absolutamente a todos y mientras tanto no solamente es que hayan salido las noticias de 350.000 euros defraudados por su novio por Alberto González Amador sino que además él mismo lo ha reconocido a pesar de que ella había dicho tantas veces que no que es mentira que ahí no hay nada que es una construcción del gobierno y después al cabo de poco tiempo él mismo lo admite públicamente y aquí no pasa nada imaginad que habría pasado si la mujer de Pedro Sánchez si Begoña hubiese admitido haber defraudado 350.000 euros la que habrían montado bueno pues aquí no pasa absolutamente nada como os decía el mundo al revés vivimos en el mundo al revés prácticamente seguido otra respuesta y el fiscal general del estado también va para adelante y ahora pues se vanagloria se cachondea dice el fiscal general del estado va para adelante que esta es la forma que tiene también Miguel Ángel Rodríguez de decir y de anunciar porque esto es curioso que Miguel Ángel Rodríguez siempre va anunciando con unos cuantos días de antelación quien va a ser imputado como si tuviese contactos dentro de la de la judicatura lo cual pues me aterra bastante pero lo pone de esta manera como cachonde el fiscal general del estado también va para adelante como regodeándose yo puedo mentir puedo lanzar bulos puedo decir que todos una construcción del gobierno socialcomunista mi novio me puede desmentir diciendo que efectivamente es un delincuente fiscal y lo confiesa y después resulta que el que acaba pagando es este y Ayuso se descojona es que es alucinante bueno pues aquí está las opiniones o la posicionamiento lo que está pasando aquí el novio de Ayuso aceptó íntegramente el fraude en un escrito que envió dos delitos fiscales se ofrecía a una condena de ocho meses de prisión y a pagar un 40% de lo defraudado que se habría basado se habría tasado en 520 millones en esa cadena de correos donde había la asunción de responsabilidades yo creo que aquí en dos momentos distintos acepto los delitos primero los correos estos que dicen que se han filtrado que de hecho filtraron el propio Miguel Ángel Rodríguez lo que pasa que solo filtró una parte pero que tenían casi 20 personas y en segundo lugar ya cuando se acercaba al juicio él dijo que quería llegar a un acuerdo y aceptaba como algo beneficioso para él ocho meses de cárcel y medio millón de euros de multa como algo bueno para él con tal de no ir a juicio porque entonces tendría que haber pagado bastante más que también os digo a mí me parece fatal este tipo de acuerdos en los que cuando tú defraudas una cantidad como esa de 350 mil oye pagas un poquito más y ya está y se olvida del delito oye pues no yo si mañana voy a robar un banco a punta de pistola y robo 500 mil euros cuando me pillen si devuelvo 700 mil no me van a decir venga pues ya está perdonado no me van a meter en prisión por ladrón pues aquí exactamente lo mismo es que no entiendo que te haga funcionar de esta manera vamos a resumir un poquitito lo que está pasando porque yo creo que los espectadores tienen que estar diciendo a ver no no nos estamos enterando de nada vamos a ver hay un medio de comunicación que publica un bulo un bulo confirmado que es que la fiscalía es quien quiere pactar con el novio de Ayuso es mentira es el novio quien ofrece un pacto a la fiscalía el fiscal general del estado emite una nota informativa en la que dice eso no es verdad ¿qué sucede? que se va contra el fiscal general del estado porque supuestamente en esa nota de prensa habría revelado algún secreto hoy conocemos que se le ha imputado leemos el auto y dice el auto en el que están implicados cinco jueces a la vez de forma unánime que no se está imputando al fiscal general del estado por esa nota informativa que ofreció para aclararlo del bulo sino por la filtración previa a esa nota informativa de unos correos electrónicos que tenía la fiscalía lo que estamos añadiendo aquí es la fiscalía y entre paréntesis la otra parte con la que se escribía la fiscalía al menos que es el abogado del novio de Díaz Ayuso y en esas estamos en esas estamos viendo la imputación general del fiscal general del estado sabiendo que no es por la nota que emitió pero sobre todo además pedían que fuese por la nota y finalmente no le imputan ni siquiera por la nota sino por Rafael filtra una cosa de la que no tienen pruebas que ha filtrado es una cosa que en España es tremendo los políticos están obligados a no hablar de los jueces pero los periodistas no y los periodistas podemos analizar yo ni siquiera creo que los políticos no puedan hablar de los jueces si los jueces están todo el día hablando de los políticos los políticos también pueden hablar de los jueces igual que un juez puede decir que no le parece bien la ley de amnistía es la ley en todos los medios de comunicación explicándolo como ha ocurrido durante los últimos meses también puede haber un político que diga que no está de acuerdo con una decisión judicial solo faltaría que no se pudiese criticar o sea tú no tienes que ser periodista para criticar a un juez no tienes que ser alguien fuera de la política puede ser un político puede ser un juez puede ser un youtuber puede ser quien te dé la gana y criticar también a quien te dé la gana por fortuna vivimos en un país democrático se supone y los jueces en este país tienen una responsabilidad enorme inmensa y saben y sobre todo más que ningún otro los jueces del supremo saben que todas sus decisiones tienen consecuencias políticas y en esta mesa alguna vez he criticado y hemos discutido aquí sobre por ejemplo cuando el juez García Castellón toma una decisión que sabe perfectamente que está en el medio de las negociaciones de la investidura y que afecta la investidura o cuando el juez del caso del caso de Begoña Gómez toma la decisión de anunciar la imputación de Begoña Gómez un mes antes cuando no había ninguna prisa y lo hace un martes cuando se votaba las elecciones europeas el domingo pudiendo haber perfectamente dejado la decisión para el lunes los jueces tienen decisiones que tienen una influencia política todo el Congreso ahora mismo está paralizado la sesión de control hablando sobre esto se tienen que pensar las cosas estoy seguro que se la han pensado pero de verdad tú dices estoy seguro que se la han pensado pero tú dices es una fase indiciaria en una fase indiciaria naturalmente la oposición va a pedir que dimita es una petición lógica que dimita al fiscal general porque está imputado bueno pues si eso va a pasar y no está nada claro de qué filtración estamos hablando y la nota de prensa tal hombre señores vamos a buscar un poquito más de real vamos a escuchar ahora también a José Precedo que es el director adjunto es un director adjunto del diario.es el diario que destapó el faro de fiscal del no viayuso esos 350.000 euros explicando y haciendo un poco de hilo conductor de todas las cosas que han pasado últimamente es la fiscalía la que ofrece un acuerdo en principio después recibe órdenes de arriba y retira la propuesta de acuerdo todo sucio esto lo manda Miguel Ángel Rodríguez a una serie de periódicos antes de que ese email vea la luz ergo ese email polémico no es el primer email que se filtra ¿qué quiero decir con esto? como tú decías antes la denuncia o sea la certificación del fraude se manda a la fiscalía el 2 de febrero de 2024 está allí durante 5 semanas 40 días antes de que se destape el pastel 5 semanas a las que tiene acceso a él pues 18 personas 17 se conoce esa noche ¿se puede inferir que ha sido el fiscal general del estado? sí como tanta otra gente pero yo lo que creo es que como decías al principio es el triunfo de Miguel Ángel Rodríguez porque aquí primero se dijo que era una persecución de confabulación de poderes del estado que era Hacienda la que debía 600.000 euros a la pareja de Ayuso que es alucinante luego se dijo que había órdenes de arriba para montar un juicio a este señor y alargarle caso cuando se desmonta esto se dice que hay una revelación de secretos y al final de todo esto tenemos dos personajes públicos porque hay que recordar que hay dos personajes públicos en esta historia una es el fiscal general del estado que está imputado por revelación de secretos y otro es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha filtrado información falsa ha difundido el correo del que estamos hablando ha amenazado a periodistas ha amenazado con cerrar medios de comunicación y este señor no solo no está imputado sino que se permite adelantar las decisiones del Tribunal Supremo una semana antes pues entiendo que ella con buena lógica una serie de ciudadanos que piensen que la justicia no es igual para todos desde luego que además si adelanta lo que va a pasar el jefe de gabinete el mismo que miente el mismo que no tiene ningún tipo de consecuencias a la hora de mentir vamos a leer también del diario.es como os decía es el medio que destapó todo esto este artículo en el que explican la historia de un bulo del móvil de Miguel Ángel Rodríguez a la imputación del fiscal general que es la historia básicamente por la cual se le ha acabado abriendo esta causa penal fiscal general del estado porque vamos a escuchar todo tipo de barbaridades en televisión en las tertulias porque para eso se hace igual que lo de Begoña Gómez para eso se hace intentar forzar una dimisión para intentar desgastar el gobierno y para básicamente después hacer titulares y editoriales como este del mundo diciendo el deterioro institucional sin precedentes el gobierno está conduciendo a una crisis institucional en fin para ese tipo de cosas se hacen este tipo de imputaciones de causas y demás el tribunal supremo escriben Alberto Pozas y Elena Herrera en el diario.es ha decidido abrir una causa penal contra el fiscal general del estado por la filtración de los correos en los que Alberto González Amador pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber defraudado más de 350.000 euros por primera vez en la historia ahora además es la primera vez un tribunal investigará a la cúpula de la fiscalía por un delito de revelación de secretos y lo hará por una causa que arrancó con un bulo salido del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez mano derecha de la presidenta de la Comunidad Madrid que se ha implicado personalmente en su defensa el diario.es publicó una exclusiva el 12 de marzo y hace un tiempo de este año según la cual González Amador había sido denunciado por la fiscalía por un doble fraude fiscal de 350.000 euros cometió entre el 2020 y el 2021 el empresario del sector sanitario urdió un entramado de facturas falsas para reducir drásticamente la factura fiscal de su empresa y pagar mucho menos dinero del que debería por el impuesto de sociedades después de cobrar varios millones de euros en comisiones salidas de operaciones de compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemia de coronavirus a ver si se enfada ahora el señor González Amador y también me amenaza con denunciarme por leer esto un día después varios medios de comunicación publicaron una información falsa que daba a entender que el fiscal le había investigado y denunciado Julián Salto había ofrecido un pacto a González Amador otros añadían que la operación había sido paralizada por órdenes de arriba es decir que la fiscalía general había frustrado un acuerdo que habría permitido que el caso fuese cerrado mucho más rápido con mucho menos ruido y sin que la pareja de Díaz Ayuso se arriesgase a entrar en la cárcel esa era la idea básica oye pues nos han propuesto un pacto ellos mismos y desde arriba desde la fiscalía controlada por el malvado Sánchez lo han parado porque no quieran ese pacto y era radicalmente mentira la información sobre la oferta del pacto fue publicada por medios como El Mundo Libertad Digital El Debate o Voz Populi que citaban fuentes del entorno de Díaz Ayuso tal y como explicó este periódico horas antes había sido Miguel Ángel Rodríguez quien había remitido a varios periodistas un correo electrónico amputado para hacer ver que el fiscal que investigó a González Amador trató de llegar a un acuerdo con él para evitar el juicio pero que fueron órdenes de arriba las que frenaron esa conformidad casi en paralelo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña inició una ofensiva contra los medios que informaban el caso amenazó con cerrar el diario .es y se inventó que unos periodistas de este medio habían acudido encapuchados al domicilio de la presidenta y señaló también a dos reporteros del país ¿Os acordáis de aquellos mensajes de os vamos a triturar vais a tener que cerrar etcétera las conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal eran reales pero todo había sucedido al revés había sido el empresario el que había dirigido por correo al ministerio público para ofrecer un pacto mucho antes desde el momento habitual para hacerlo y el fiscal del caso Julián Salto le había explicado que eso era factible incluso si el resto de denunciados no quería pactar pero ni el enforcimiento había surgido de la fiscalía ni ese posible acuerdo de conciliación había sido aportado desde las altas instancias para buscar un proceso largo y tortuoso para González Amador diversos medios de comunicación entre ellos el diario .es publicaron cómo habían ocurrido los hechos y también parte del contenido de los correos que habían cruzado fue horas después a las 10.22 de la mañana del 14 de marzo cuando la fiscalía de Madrid remitió un comunicado detallando cómo habían sido estas conversaciones desde entonces el ministerio público siempre ha defendido que su objetivo no era revelar datos confidenciales del caso sino desmentir informaciones falsas que arrojaban sospechas sobre su actuación todo terminó en manos del tribunal superior de justicia de Madrid cuando la defensa de González Amador presentó una querella contra la fiscalía por el comunicado el ilustre colegio de abogados de Madrid se unió a una ofensiva penal contra el ministerio público que en ningún momento abordó la posibilidad de que una primera filtración parcial de ese correo procediera precisamente del entorno de Isabel Díaz Ayuso y en concreto de su jefe de gabinete el tribunal superior de justicia abrió unas diligencias a lo largo de las cuales el juez Francisco José Goyena rechazó la posibilidad de investigar más allá del comunicado en el marco de estas pesquisas recurrieron a declarar como testigos varios fiscales entre ellos el fiscal Salto que declaró que en la noche del 13 de marzo recibió dos llamadas de la fiscal jefa provincial que le comunicó que el fiscal general había llamado preocupado por una noticia de prensa sobre un acuerdo de conformidad y que ésta le pidió todos los correos intercambiados con la defensa de González Amador que él le facilitó esta fiscal ratificó esos hechos y aseguró que a ella le habían reclamado los correos desde la fiscalía general del estado y que se encargó de remitirlos por su parte la fiscal superior de la comunidad de Madrid Almudena Alastra enfrentada desde hace meses a García Ortiz entregó mensajes de whatsapp que éste le envió el 13 de marzo y en los que le ordenaba sacar un desmentido ante los bulos publicados en varios medios que también os digo este desmentido que están diciendo que en principio iba a ser lo más problemático el tribunal supremo ha dicho que no hay ningún problema que el problema es con la filtración del resto de correos electrónicos pero claro que no dependía del fiscal general del estado que saliese en esos correos electrónicos porque lo tenía mucha más gente aquí lo explica las diligencias han caído en manos del magistrado Ángel Hurtado una de las últimas incorporaciones que es lo que os leímos antes lo que os leí antes que decían que es que había impedido que os había opuesto por lo menos a que Mariano Rajoy testificase en el caso Gürtel y que fuese condenado el Partido Popular como participativo lucrativo de la corrupción y le ha caído a este señor básicamente y para la sala que ha firmado la admisión de la exposición razonada el comunicado del 14 de marzo esto que decían que era delito pues no incluía ningún dato que no hubiese sido publicado ya por medios de comunicación pero la certeza de que horas antes el fiscal general había exigido tener los correos electrónicos según los jueces hace obligatorio investigar si fueron García Ortiz o la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez los que filtraron esos correos a los medios lo cual es completamente absurdo teniendo además la constancia completamente comprobable porque hay un tuit subido que hemos visto antes de que el mundo ya tenía esos correos con anterioridad y que los tenía también el señor Miguel Ángel Rodríguez jefe de gabinete de Ayuso en fin que todo esto como os decía es vivir literalmente en el mundo al revés Pablo Casado denuncia corrupción acaba fuera del Partido Popular el fiscal general del estado denuncia que se ha puesto un bulo en los medios de comunicación que afecta la credibilidad de la fiscalía y resulta que quien acaba imputado es el que desmiente el bulo y el que mete el bulo se va de rositas y va por ahí disfrutando y diciendo va pa'lante va pa'lante y para terminar lo más lo más horroroso de todo es que el tipo que cometió fraude fiscal y que había negado una presidenta de una comunidad autónoma como Ayuso se va de rositas o por lo menos no se está hablando de él se está hablando del fiscal general del estado bueno pues vamos a hacer un esfuerzo por recordar cómo se inicia todo esto con un tipo que defrauda 350.000 euros inventándose facturas falsas para pagar 350.000 euros en impuestos insisto intentad pensar cuánto os costaría a vosotros conseguir 350.000 euros cuántas décadas de trabajo ahorrando todo pues él de un plumazo lo consiguió y ahora quien tiene que pagar es el resto de gente por desmentir sus burlos cuántos recursos del estado puesto al servicio no sólo de la defensa de este tipo de un defraudador confeso sino además perdidos por la cantidad de tiempo de saliva de tinta y de horas de tertulia que nos hemos dedicado a hablar sobre este señor en fin el mundo al revés